El Bómboro Me encontré un amor, lo llevé a pasear, lo llevé al gogo De allí yo lo perdí y quise conquistarla, hablándole de amor Me dijo baila, baila, que olvida del amor El Bómboro, 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 Bómboro El Bómboro, 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 Bómboro Quina, Bómboro, 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 Bómboro Ella nada tonta, en mí ni se fijaba iPhone, I love you, shoot dancing, brogo iPhone, I love you, shoot dancing, brogo Bómboro, 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 Bómboro Bómboro, 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 Bómboro Bómboro, 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 Bómboro Bómboro Bómboro, 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 Bómboro Bómboro, 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 Bómboro Gracias.